Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a interesarnos por la actualidad de un municipio que tenemos muy cercano a la capital de Azuqueca de Henares. Y para ello, para contarnos toda la actualidad, el presente y el futuro de este municipio, nos acompaña, como no podía ser de otra manera, su alcalde, José Luis Blanco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empezamos un año el 2022 del que vamos a hablar en unos instantes, pero hemos despedido hace muy poquito un año 2021 que todavía ha sido un año muy duro, marcado por la pandemia, en el que su papel, el de los alcaldes, en cercanía con los vecinos ha sido fundamental para echarles una mano. Pues así es. La verdad que es increíble, pero estamos a escasos días de celebrar el segundo aniversario ya del inicio de esta pandemia. Dos años que han sido muy complicados, el año 2021 y el año 2020, y en el que, sin duda, ahora ya parece que estamos volviendo a esta normalidad después de esta sexta ola. Y esta vuelta a la normalidad, esta gripalización del virus ha sido gracias a dos cuestiones fundamentales, a las vacunas, al espíritu científico de este país y a la aportación científica y, sobre todo, a la responsabilidad social que hemos demostrado como país, que hemos demostrado como región y que hemos demostrado como ciudad en Azuqueca. En este momento quiero agradecer a todos y cada una de las vecinas y de los vecinos de Azuqueca. Preparando el presupuesto de este año 2022, del que hablaremos a continuación, he tenido la ocasión de ver la ejecución del gasto del presupuesto en el año 2021 y también del año 2020. Me siento orgulloso de haber sido el alcalde de Azuqueca en el que se han tomado decisiones muy importantes para apoyar las políticas públicas municipales destinadas principalmente a intentar salvar vidas, colaborar desde el ayuntamiento también en la recuperación económica y ayudar a las personas que más lo necesitan. Y quiero poner en valor en este momento que este acuerdo de estas medidas para el año 2020 y 2021 relacionados con la pandemia fue por unanimidad, unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Azuqueca. En el año 2021, por ejemplo, hemos destinado más de 750.000 euros a la limpieza del COVID. Hemos conseguido reducir la tasa de desempleo en nuestra ciudad, con esto que digo de colaborar con la reactivación económica, al nivel más bajo de los últimos 14 años. Hemos podido contratar a personas en el plan de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinadas principalmente a la limpieza. En esta misma mañana he tenido la ocasión de darle las gracias, las gracias a todo el personal de limpieza por la situación en la que tenemos nuestra ciudad, que, lo digo así de claro, no ha estado igual de limpia nunca en la historia. Es algo muy satisfactorio y no porque lo diga yo, sino porque los vecinos y las vecinas de Azuqueca me lo trasladan a diario. Pero bien, hablando de las medidas extraordinarias que hemos tenido que tener durante el 2021, pensando en los que más lo necesitaban, ese incremento, esa duplicación del programa extraordinario de cohesión social, pero también hemos sido capaces de contratar inversiones para la mejora de la ciudad de casi 5 millones de euros. También hemos sido capaces y hemos luchado muchísimo para conseguir estas subvenciones europeas, estos fondos Next Generation que van a venir a mejorar nuestra ciudad. Y ya es de todos conocido la subvención de medio millón de euros que hemos conseguido entre los fondos Next Generation para dinamizar el comercio local. Esto es lo que quiero para mi ciudad, lo mejor. Y el año 2021 es verdad que en este momento quizás ya lo podemos ver como una pesadilla del pasado y afrontamos con mucho optimismo, con mucha ilusión, el año 2022 y el año 2023. A lo largo de estos años marcados por la pandemia, los alcaldes, incluido usted, tuvieron que tener un momento de parar y de recomponer toda la legislatura, de recomponer proyectos que se querían llevar, que no se podían llevar, porque había otras prioridades, como acaba de enumerarnos, y había que dedicar los fondos públicos a ayudar a las personas, a los vecinos de nuestros municipios. En el presupuesto de 2022 ya se reflejan algunas de esas cosas que el proyecto y el equipo de José Luis Blanco quería hacer para Tuque Cadenares. En el presupuesto del 2022 vamos a darle continuidad a los proyectos que estaban planificados para este mandato. Algunos de ellos ya los hemos iniciado. Como te acabo de decir, se han contratado obras en este año 2021, también a finales del año 2021, por valor de un millón y medio de euros. En Azuqueca todos conocemos la necesidad de intervención en la Plaza de General Vives, el ascensor de la calle El Nardo para hacer más accesible y mejor la comunicación entre la zona más baja y la zona alta de Azuqueca, la intervención en la avenida del ferrocarril y en la calle Constitución, la plaza de la herrería, pero además inversiones o contrataciones muy importantes para la mejora de la educación en la ciudad también. Es decir, ya hemos empezado, pero en este año 2022, en los presupuestos que estamos como gobierno municipal terminando de cuadrar, porque hay algunas cuestiones que modifican el presupuesto en función principalmente de los fondos Next Generation. Tenemos que generar la parte del 20%, los 125.000 euros que nosotros tenemos que aportar, y también algunas otras cuestiones que han venido a modificar de hace unos días. Hace unos días hemos recibido la notificación que en la compensación del IVA del 2017 vamos a tener un ingreso extraordinario de 200.000 euros en la participación en los ingresos del Estado para este año 2022. Pues en este ajuste de presupuesto, sí es verdad que ya se trasladan las grandes inversiones en infraestructura, como son la caja, ese espacio multifuncional, la mejora de la Casa de la Cultura, que estamos en la fase final de la terminación del proyecto, porque es un proyecto muy importante para la ciudad y que es necesario, fundamental, para que estos 660 niños y niñas mejoren sus condiciones a la hora de adquirir estas competencias profesionales en actividades culturales, que estamos hablando de las clases de pintura, de las clases de escultura, de danza y de interpretación. También queremos hacer realidad el traslado de la Comisaría de la Policía Local a la zona baja del pueblo, a la zona de la Plaza Castilla, en el entorno del boulevard, la intervención especial en el Learning Center, en lo que conocemos como el edificio del foro, la mejora de los asfaltados, pero... Caray, no son pocos los proyectos, ¿eh? No. Son... Vamos, estoy en disposición de decir en este momento que este presupuesto del año 2022, que yo ya sé más o menos la cuantía por dónde va a rondar, va a ser el presupuesto más grande, más importante en la cuantía de la historia de Azuqueca, va a rondar los 41, 42, 43 millones de euros, que va a posicionar o a mejorar la ciudad de Azuqueca en todas las políticas que se han venido desarrollando en los últimos años, pero con construcciones muy importantes para el futuro, para los próximos 30 o 40 años. Y no me quiero olvidar de la inversión que vamos a seguir realizando en limpieza, es fundamental para la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca, y en seguridad, incrementando los dispositivos para la policía local. O sea, quiero, como siempre, que vengo, pues, lanzar algún anuncio para este presupuesto. Vamos a crear una partida destinada a los jóvenes, a los jóvenes de Azuqueca. De las primeras cuestiones que hice cuando llegué a ser alcalde en el año 2015, es hablar con la consejera, entonces, de Fomento de Transporte, mi querida amiga Elena de la Cruz, y conseguimos, junto con la Junta de Comunidades, que los vecinos y vecinas, los jóvenes de Azuqueca y de Guadalajara, pudieran utilizar el abono de transporte de la Comunidad de Madrid. Estos 20 euros que los jóvenes pagan. Aquello fue en el año 2015. Y ahora, en Azuqueca, específicamente, estamos preparando un proyecto que va a significar que los jóvenes, cuando cumplen los 26 años, ya tienen que empezar a pagar el abono en su totalidad, pasan de 20 euros a 110 euros, pues, esos 90 euros de diferencia que, de repente, tienen que pagar los jóvenes que estudian o trabajan en la Ciudad de Madrid, desde el Ayuntamiento les vamos a subvencionar una parte, un porcentaje que rondará el 30%, para que sigan estudiando o trabajando, pero viviendo en Azuqueca. Y que les sea más sencillo afrontarlo. Que les sea más sencillo. Hombre, no es lo mismo poder tener que pagar, de repente, 90 euros más, ya que, de esta forma, van a poder pagar, a lo mejor, 50, 60 euros. Sin duda, será una medida bien acogida, reflejada en los presupuestos, de los que empezaremos ya a hablar, al margen de esta entrevista, en las próximas semanas. En las próximas semanas. Lo queremos aprobar en las próximas semanas. De aquí a dos, tres semanas, se aprobarán los presupuestos en el Ayuntamiento de Azuqueca para este año 2022. Ha hablado usted de una partida importante en los presupuestos y de un asunto que le preocupa mucho a la ciudadanía, que es la seguridad. Azuqueca de Henares está en un enclave muy importante para el desarrollo, en ese corredor de Henares, pero lo bueno también tiene su contraprestación negativa. Y en el corredor de Henares, pues también hay una mayor tasa delincuencial, por así decirlo. Y aunque no haya una tasa exacta, con un número exacto reflejado por la policía, hay una cuestión muy importante, que es la sensación de inseguridad por parte de los vecinos. En Azuqueca de Henares ha habido hace poco una reunión y hay un malestar en las calles. No sé si por una delincuencia real o no real, pero los comerciantes y los vecinos dicen aquí hay que hacer algo. Lo que sí es real es la sensación y el incremento de este 3,48%, que ahora contaré para todas las personas que nos están viendo. El alcalde, lógicamente, es la persona más o al menos igual de preocupada que todos los vecinos con el asunto de seguridad. Y de hecho, no estoy preocupado en las últimas semanas con este incremento, sino que estoy preocupado y trabajo. O sea, estoy preocupado y me ocupo en este tema de la seguridad todos y cada uno de los días que llevo siendo alcalde desde el año 2015. Estos 2.370 y tantos días que llevo, que tengo la suerte, porque para mí es una suerte de ser el alcalde de mi pueblo, me he ocupado con la policía y con la Guardia Civil de este asunto de la seguridad. Es verdad, es verdad que, como tú bien decías, somos una ciudad de 36.000 habitantes, con una tasa de actividades incívicas o incluso delictivas, pues que ronda a otras ciudades de este nivel. Y, además, estamos inmersos en el corredor de Lenares, que todos sabemos que hay muchísima actividad económica. Pero esto no es una justificación. Desde las administraciones tenemos que hacer todo, todo y trabajo todos los minutos del día para que esta delincuencia, para que esta inseguridad o esta sensación de inseguridad, lo que sea, se reduzca. Porque desde el ayuntamiento tenemos y está alcalde. Y, además, lo dije en el pleno de hace escasas semanas, estoy convencido que todos y cada uno de los concejales coincidimos. O sea, esto no es una cuestión política. Todos queremos trabajar para que Azuquilca sea una ciudad más segura. Estoy convencido. Por tanto, hace unos días convoqué la Junta Local de Seguridad con la subdelegada del Gobierno y con la Guardia Civil, con la que tenemos una relación muy especial. Y fruto de esta relación especial puedo decir que se han incrementado las patrullas de la Guardia Civil durante el año 2021 un 16%. Estamos trabajando para la utilización de las cámaras de tráfico en asuntos de seguridad. Se ha autorizado a la policía local a hacer servicios de paisano. Pues bien, en esta relación especial de policía, Guardia Civil, subdelegación y ayuntamiento, en esta colaboración, decir que estamos, vamos a seguir trabajando para que la sensación o para que la situación, para que los números, como te decía, se ha incrementado la tasa de criminalidad en el año 2021 con respecto al año 2019, que es el que se puede comparar, porque todos sabemos que el 2020 no pasó lo que pasó y ni siquiera estábamos en la calle, pues se ha incrementado un 3,48%. Como alcalde, voy a seguir trabajando para que disminuya, no este leve incremento del 3,48%, sino para que disminuya la tasa de criminalidad en el año 2022 y en el año 2023, trabajando en colaboración con la sociedad, en colaboración con los comercios, en colaboración con todos los vecinos y vecinas de Azuqueca y, principalmente, y quiero agradecer en este momento, la labor que realizan profesional la policía local y la Guardia Civil en Azuqueca. Porque ayer mismo salió la noticia de una detención de alguna de las últimas, de los últimos atracos que había habido en Azuqueca. Y esto es profesionalidad, esto es la labor extraordinaria que se realizan desde las puertas y cuerpos de seguridad del Estado. Alcalde, por último, antes de despedirnos, aunque todavía queda año y medio, pero, quién más y quién menos, ya estamos todos, políticos y periodistas, para que nos vamos a engañar, señoras y señores, en clave electoral. Usted ha dicho ya abiertamente que quiere volver a presentarse y quiere volver a ser alcalde de su municipio. ¿Lo tiene claro? Sí, ya lo he dicho públicamente. Es verdad que queda un año, algo más de un año, para las elecciones municipales. Pero a mí lo que me preocupa es, y para lo que me ocupo todos los días, es para mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca. Para intentar gestionar y decidir en qué gastar bien sus dineros, porque el presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca es el dinero de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca. Mejorar sus vidas y hacer todo lo posible para que Azuqueca crezca, para que Azuqueca mejore. Una vez pasados los meses más duros de la pandemia, en el año 2020, todos ustedes son conocedores de que tomé una decisión personal de volver a mi puesto de trabajo. De volver a mi puesto de trabajo en el AVE. Pero lejos de separarme de Azuqueca, esto lo que me ha hecho es tener más compromiso todavía con mi ciudad. Y entenderán que esto supone jornadas de trabajo larguísimas, dedicar todos los días, los fines de semana y los días de diario, todos los días, a mi ciudad. A mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca. Y estas jornadas larguísimas, nadie me verá quejándome, porque mi vida es Azuqueca. Y siempre, siempre haré y estaré haciendo todo lo posible para mejorar Azuqueca. Termino diciendo como he hecho el anuncio de la mejora de la educación para los jóvenes de Azuqueca, para toda la juventud de Azuqueca. Quiero seguir siendo alcalde de Azuqueca para continuar con proyectos que no se realizan, que no existen en otros municipios, que no existen. Que somos en la única ciudad de España donde existe esta pasión por los vecinos y por las vecinas de Azuqueca. Mejorando la educación y la empleabilidad de los jóvenes. Haciendo que nuestros mayores, de los que muchas veces digo que son los cimientos de nuestra ciudad, tengan los cuidados que se merecen. Y haciendo más sostenible mi ciudad. Quiero seguir siendo alcalde de Azuqueca en el año 2023, cuando toque, porque quiero que Azuqueca sea lo mejor y quiero que Azuqueca tenga lo mejor. Y se vuelve a presentar, volverá a presentar la misma línea. Es decir, ¿usted va a seguir insistiendo en seguir desarrollando su trabajo profesional en el AVE al mismo tiempo que ser alcalde? No es el momento de decidirlo, pero lo que sí tengo que transmitir, y lo transmito a diario con mis vecinos y con mis vecinas, es que el hecho de... No se arrepiente de esa decisión. El hecho de estar compatibilizándolo con mi trabajo, desde luego lo único que puede existir o llevar a que exista menos es tiempo para mí. Pero como el tiempo para mí se lo quiero dedicar a mi ciudad, yo estoy 24 horas al día. Todos los segundos, los 60 segundos de cada minuto de las 24 horas del día, estoy pensando para que Azuqueca sea lo mejor y para que Azuqueca tenga lo mejor. Ese es su objetivo. Pues estaremos muy pendientes de cómo vayan a transcurrir las cosas en Azuqueca de Nares y siempre pendientes de los proyectos que tienen en este municipio tan cercano a la capital. José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de Nares, como siempre, un placer que nos acompañe y que nos dé a conocer todos los proyectos de su municipio. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los medios de comunicación y gracias a los vecinos por seguir construyendo la mejor Azuqueca del futuro. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir estando muy pendientes de otros asuntos de actualidad de esta jornada.